Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Néstor Dávila. El día de hoy te quiero hablar acerca de algo que tienes que tomar en cuenta dentro del proceso, dentro de tu emprendimiento. Acá te voy a hablar rápidamente. Aquí pues a esto me refiero si tú estás empezando a generar lo que son tus campañas para traer nuevos prospectos a tu negocio, porque el objetivo de esto es que esos prospectos los vuelvas tus clientes. Créeme que pues en el momento que tú empiezas a generar ese tráfico, como te lo he dicho en videos anteriores, pueden ser 100 personas, pueden ser 500, pueden ser 1000 personas diarias las que van a estar ingresando en tu embudo. Aquí por eso se llama embudo, porque aquí pues de cierta forma empieza a ingresar una gran cantidad de personas y poco a poco se va a ir reduciendo dentro de tu embudo. Aquí pues se va a ir clasificando a las personas que de cierta forma están interesadas en tu tema, interesadas en tu producto o en tu servicio y ahí es donde tú te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque van a haber personas que en el momento que ingresan, después de un cierto tiempo se van a desuscribir. No te preocupes por eso. Aquí pues si se desuscriben, pues obviamente son personas que no les interesa adquirir tu producto o servicio. Aquí pues obviamente también hay otros factores los cuales tienes que evaluar. Aquí identificar si tu contenido está siendo relevante para ellos o si tú definitivamente sí sabes que tu contenido es bueno, pues es porque definitivamente la persona no estaba interesada. Entonces no te preocupes si se desuscribe. No importa, tu campaña va a estar funcionando y van a seguir entrando personas. Y acá pues no te preocupes si, ¿qué te digo? En una semana no te compran, en 15 días no te compran. No te preocupes de eso. Te lo digo por experiencia. Aquí puede ser que pase un mes, ¿verdad? Pero aquí el primer grupo de personas, ¿verdad? Dentro de ese grupo una te va a comprar, las demás no. Y al siguiente mes van a ingresar más personas. Al siguiente mes otro grupo de personas. Al siguiente mes otro grupo de personas. Pero aquí lo importante y lo que quiero que pongas atención es que el primer grupo que ingresó, dentro de ese grupo créeme que van a haber personas las cuales están a la expectativa con información de lo que tú compartes. Van a estar atentos a toda esa información y cuando tú menos lo pienses, ellos van a sacar su tarjeta de crédito y te van a comprar. Así que aquí dentro de mi recomendación es que sigas compartiendo información de valor, que les ayude, ¿verdad? Porque eso ellos te lo van a agradecer grandemente, ya sea por comentarios, por videos o incluso te lo van a agradecer en el momento que adquieran tu producto o servicio. Entonces aquí no pienses de por qué, porque pues el primer grupo de todo ese grupo no te ha comprado nadie. No, que no se te baje la autoestima, que no se te bajen los ánimos, de que pienses de que no está funcionando lo que estás haciendo. Créeme que sí está funcionando. Tienes que ser constante, tienes que seguir compartiendo información de valor para que en el momento que tú menos lo pienses, esas personas te van a comprar. Y lo que siempre te digo, no dejes de que tus campañas sigan funcionando, porque ese tráfico es el que va a empezar a ingresar y te van a ir conociendo poco a poco. Aquí pues obviamente, si yo te acabo de conocer en este momento, en este mismísimo momento, yo no te voy a comprar porque no te conozco. De igual forma, si yo te estuviera vendiendo algo ahorita y tú no me conoces, no me vas a comprar. Entonces definitivamente aquí el proceso es que tú los lleves a tu embudo, que ingresen a tu lista y luego después con una secuencia de correos, tú vas a poder compartir esta información de valor donde los vas a estar ayudando constantemente y ya va a llegar un momento en el cual pues tú ya vas a estar listo para poder mandar lo que es la página de venta de algún producto o servicio que tengas y créeme que te van a comprar. Entonces aquí el tema es ser constante para que tu audiencia, tu público, esos suscriptores, pues en algún momento se van a volver tus clientes y obviamente si tú les brindas un buen producto, estas personas pues se vuelven como un cliente recurrente. Aquí como siempre lo he dicho, tengo clientes los cuales me han comprado un producto, me han comprado otro producto y me han comprado otro tercer producto e incluso hasta un cuarto producto. Entonces eso es a lo que yo me refiero con esto, con este video que te quería compartir aquí, pues que los ánimos no se te bajen, sino que aquí sigue compartiendo información. Créeme que como te lo vuelvo a repetir, no va a ser en un mes, ni en dos meses, ni en tercer mes. Tal vez va a haber personas que en el primer día que vieron tu campaña, tu información, te van a estar preguntando porque van a querer algo y te van a comprar a los dos días. Otras personas te van a comprar a los quince días. Otras personas tal vez te van a comprar al séptimo día. Otras personas te van a comprar, que te digo, a lo que es el octavo mes. Otras al año, otras a los dos años. Pero aquí el tema es que esos clientes siempre van a estar ahí. Y pues cuando ellos, en el momento que ellos decidan hacer la compra, ellos lo van a hacer. Así que ánimo y vamos para adelante. Te mando un fuerte abrazo.